Alex, tienes que aprenderte bien las divisiones. Ay, son facilísimas. A ver, 16 entre 2. Kellogg's, Titanina's, ¡Ah! ¡Ocho! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿cuántos 24 entre 3? Cornflakes de Kellogg's, como de la familia. Kellogg's te invita a divertirte con los personajes de la película Aladdin en video. Encuentra en los paquetes marcados una divertida figurita gratis. Vive la fantasía con Kellogg's.